de la Cámara de Diputados. Buenos días, profesor, ¿cómo está usted? Buenos días, darle gracias a Dios por estar aquí y aclararle que los hijos no abandonan su casa y yo soy de estos canales, pero no ahora, ¿no? Desde la era colonial, todo el tiempo. Y ahora te toca el tour profundo. Y el periódico que leo es el Nuevo Diario, temprano. Percio fue el que me enseñó a leerlo en la computadora, pero yo lo sigo leyendo siempre. En el día de hoy leí a Alfredo Pacheco, que es diputado, vocero del Partido Revolucionario Moderno, que dijo que el PRM no va a apoyar, no va a votar en favor del proyecto de presupuesto. Ellos no van aprobados en el Senado, pero tienen que conocerlo a Cámara de Diputados. ¿Tienen los votos suficientes para aprobar, aún con la ausencia del presupuesto? Pero, ¿qué presupuesto es el que habló? Eso tú no tomaste ni hoy. No, 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 creo que ese se debatió. Pero ya ese presupuesto pasó y se aprobó. Nosotros no tenemos... No hay nada. Y yo debo decirle... Incluso hasta los bonos aprobados. Yo debo decirle a beneficio de quien lo reciba, que en la Cámara de Diputados hoy hay una alta conciencia de la responsabilidad de los temas que son compromisos de todos. Las diferencias políticas se reducen cuando nosotros estamos en el debate de los temas fundamentales de la Cámara de Diputados. Con la división del Partido de la Liberación Americana. Disculpe, ¿qué tienen pendiente ustedes de aprobar en la Cámara de Diputados? Nosotros estamos aprobando todas las leyes que fueron incluso... Pero ya el presupuesto se aprobó el año pasado. Ayer aprobamos la Ley de la Seguridad Social. Se aprobaron los bonos y ya el gobierno lo está aprobando. Y ya la aprobamos en dos lecturas consecutivas, con una votación elevadísima, muy elevada, la Ley de la Seguridad Social. Pero a propósito de lo que dice... Y mañana vamos a sesionar para conocer cuatro leyes que están aprobadas. Mire, después de la división del Partido de la Liberación Dominicana, que se conformó un nuevo bloque con la fuerza del pueblo. No, la división no. Con la fuerza del pueblo. De algunos compañeros. Bueno, como usted lo quiera definir, pero evidentemente generó otro bloque, un bloque nuevo y se supone que una disidencia interna. ¿Cómo se ha podido armonizar, digamos, las discusiones en esta diversidad? Que se agrega además la cercanía de las elecciones, la disputa por las candidaturas... Participan, fijan su posición y votan. En ocasión en contra, en ocasión a favor. Es que la responsabilidad de ser diputado, eso va más allá de lo que puede hacer mi diferencia contigo en términos de colores de partido. Usted tiene una responsabilidad al momento de discutir un tema. Que se evidencia, que se evidencia y las votaciones ya se hacen en línea, se hacen en línea. Yo siempre me ocupo de dar el tiempo necesario para que la gente se registre, porque las votaciones quedan ahí. ¿Tú quieres saber más esta tarde, o tú quieres saber ahora mismo, yo quiero saber cómo fue la votación final para aprobar la ley de la Seguridad Social, inmediatamente tú la tienes? Dice quién votó que sí, quién votó que no. Y allá todo se graba en cuatro y cinco esquemas. Entonces... ¿Usted se refiere a reducir las comisiones de la ESP? No, es que... En sentido general. Es que en sentido general esa ley no es la ideal, pero es la ley posible. Sobre todo que va a asegurar que los alrededor de 200.000 empleados que están en los ayuntamientos puedan ser incorporados en la Seguridad Social. Se ha estado denunciando que el Partido de la Liberación Dominicana estaría alquilando casas para comprar cédulas. ¿Dice que usted se refirió en estos días a ese tema que la prensa...? Y lo hice con un poco de coraje, porque no es una práctica el Partido de la Liberación Dominicana. Lo que sí es una práctica de todos los partidos es que alrededor de los grandes centros de votación casi siempre hay un lugar donde se reúnen los compañeros, donde llevan la parte de la alimentación que van a llevar a los compañeros, porque ahí siempre se le proporciona... La parte de la alimentación significa una dieta para que las personas que van a votar puedan tener algún beneficio monetario. No, no, no. ¿Los que van a votar o los que están trabajando en torno a la... La gente que está trabajando en la... Se designa una... Delegados políticos... Y hay gente incluso que necesita ser ayudada. Por ejemplo, hay una cantidad de gente que están... que son personas en condiciones especiales. Pues casi siempre se asigna un personal, siempre un personal que es vinculado a Ibaja en los Bucas. Personas especiales como que... Silla de ruedas, discapacidad... Silla de ruedas, discapacidad, Ibaja. Y siempre hay un lugar. Mayores de edad. Eso es tradicional. Eso es tradicional. Yo, por ejemplo, voto en la mesa 14-12 de Cristo Rey y casi siempre me junto con Pacheco, me junto con Nicú, que son... Pero la práctica de la venta de votos o la compra de votos... O la compra de votos. La compra de votos. Mire... Eso, ¿qué usted dice? Porque el presidente creo que se equivocó. Eso ya... Eso no es posible. No, pero ese, pero ese Camacho, Camacho, Camacho. Eso no es posible. Camacho, estamos en República Dominicana y estamos acabando de... Pero escúchame, escúchame, Loreni. Tú sabes, ustedes saben muy bien que yo vivo metido en el escenario. O sea, no es posible que se compren votos. ¿Para qué? Si ahora tú sacas una cédula en un minuto y vas a inventar... ¿Para qué? ¿Para qué? Por la doble... Porque alguien puede tener dos cédulas. Mire... Una copia de cédulas. Ustedes saben que quien le está hablando... Yo soy un protagonista intenso de las tareas políticas y partidarias. Eso no es posible ya. Y yo tengo toda una vida en las tareas políticas. ¿Por qué se denuncia tan intensamente el tema? Bueno, a mí me parece que es una manera de ir justificando la derrota que se va a tener. Yo te pregunto a ti. ¿Cómo es posible que tú me digas a mí que tú vas a comprar votos en las 7.000 meses? Eso no es posible. Pero hay una campaña intensa de la Junta Central Electoral. Yo la comparto. No hay gente que vende votos. Yo le estoy diciendo que eso no es verdad. Entonces no existe el voto chatarra que le llaman en los barrios. Y creo que pierden su tiempo porque se pone a eso. Pero son los propios... ¿Tú sabes que hay que invertir el tiempo? Pero fíjese, son a veces los propios candidatos que dicen que esa práctica es justicia. Aquí ha venido gente a decir eso. Los candidatos que pierden, que van a la competencia... Hay algunos que incluso lo hemos entrevistado. Pero mire, Leonel Fernández reunió a los diplomáticos aquí, o sea, los representantes de otros países en la República Dominicana. Se reunió en esta misma semana donde expuso entre posibles irregularidades en el proceso electoral el caso de la venta de cédula. Ahora, sería bueno que le explique si todas las veces que él ha ganado, que ganó siendo candidato del PLDF con esa práctica. Eso no es cierto. Yo le estoy diciendo con seguridad y con responsabilidad que eso no es posible. Es una desconsideración al pueblo dominicano. El pueblo dominicano es un pueblo inteligente, con coraje, que sabe tomar las decisiones que hay que tomar en cada momento. Y se lo estoy diciendo, yo he competido bastante, tanto en el área gremial como en el área política. Y he dirigido, y estoy dirigiendo. No, el ciudadano, usted ve hoy día, el ciudadano dominicano ya tiene decidido por quién va a votar en Barahona. Sí. Como candidato a alcaldes. En Barahona, el pueblo barahonero va a votar por Tabito Zuberví, mayoritariamente. ¿Y por qué Barahona? Como va a votar por Jorge Elín en Dubregé, como va a votar por Josandi en Independencia, como va a votar por José Darío en Baruco, como va a votar por Fran Medrano Camaño en Pedernales, como va a votar por Ramón Pérez en Oviedo, y como va a votar por Henry en Juancho. El ciudadano dominicano es un ciudadano y una ciudadana con un alto sentido de responsabilidad. Por eso, Caminero, es difícil que un dominicano te diga a ti sí y después te salga a ti. Pero el presidente de la República dijo algo que yo no sé si es un poco osado, atrevido, arriesgado, que el mapa dominicano está completamente morado. ¿Eso no es una exageración, Camacho? Que lo está diciendo es un ciudadano al que tampoco le cuentan películas. Pero él mismo es el que está diciendo que no se vende, que el PLD nunca ha ganado comprando votos. Pero eso es lo que yo acabo de decir. Eso que usted está diciendo es exactamente lo que yo he explicado. A propósito de la pregunta de que si el mapa es morado, el secretario administrativo, Ramón Peralta, dijo ayer que el PLD ganaría 250 alcaldías de 393. De 260 alcaldías. Eso no es demasiado. Vamos a ganar más. Vamos a ganar más porque hay 19 municipios. No están demasiado optimistas. No, los que estamos trabajando, lo que hacemos siempre. Yo le estoy diciendo, yo te he hablado de las cuatro provincias que estoy dirigiendo. ¿Quién le va a ganar a Pepe en el municipio de Cabral? Estas son las que usted está trabajando directamente. ¿Quién le va a ganar a Pepe en el municipio de Cabral? ¿Quién le va a ganar a Sabín en Vicente Noble? ¿Quién le va a ganar a Sabín en Vicente Noble? ¿Usted tiene conocimiento de lo que está pasando en la capital? Pero claro que sí. Cuéntenme de lo que está pasando. Y por eso el viernes te invito a que nos acompañes en una... Yo no hago caravana. No, te invito al Salón La Mancha de Lina. ¿Qué hay ahí el viernes? Donde nosotros los profesores le vamos a hacer una actividad a Domingo Contreras. El ejército magisterial va a acompañar a Domingo. ¿Cómo está la capital a Domingo en esa actividad? A propósito de esa actividad que usted dice. Y sobre todo la conformación ahora de la salida de Hugo, que apoyó a Carolina. ¿Qué usted opina de eso, Camacho? ¿De esa salida de Hugo? ¿Es su aliado, el PRD? O a vos decía, los empresarios de sus empresas, los artistas de su artistaje y los políticos al gobierno. ¿Qué significa? ¿Hugo no es qué? Debemos reflexionar sobre esas cosas. ¿Hugo no es político? Nosotros los que hemos asumido la política como nuestra actividad fundamental, debemos reflexionar sobre esas cosas. ¿Pero Hugo no es político entonces? Yo le estoy diciendo, eso se lo debo de carrer. ¿Pero y cómo está la conformación de fuerza aquí en la capital? Nosotros vamos a ganar. Nosotros tenemos la mejor boleta de reidora y reidora que pueda tener partido alguno. Y Domingo Contreras es un ciudadano que se ha preparado para ser alcalde del Distrito Nacional. Se ha preparado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el PLD? Es que tan pronto yo termine aquí este programa con ustedes, yo sé a dónde voy. Inmediatamente cuando termine a esa reunión, yo sé que tengo la Cámara de Diputados. Y cuando termine la Cámara de Diputados, yo sé que tengo las 11. Y así, eso fue lo que enseñó el Maestro Bambó, trabajar. Por eso, el presidente de la República, el compañero Danilo Medina, que yo lo escuché N veces decir, en su primera campaña por la presidencia, yo fui el director operativo. ¿En el año 2000? No, no. En el 2012. Yo lo escuché decir N veces. Yo volveré por aquí a discutir con ustedes la solución de su problema. Y eso es lo que hace. Por eso, ¿cuál es la mejor campaña de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana? Es esa exitosa obra de gobierno del PLD, que está transformado. El presidente Danilo Medina ha transformado este país. Ha dicho participación ciudadana que justamente la participación del presidente eleva los riesgos del uso de recursos públicos. Bueno, mire, es difícil, es difícil que al presidente Danilo Medina se le pueda involucrar ya nosotros en eso. Danilo no hace eso y eso no es nuestra práctica. Yo soy el presidente de la Cámara de Diputados y la jipeta de la Cámara de Diputados se estaciona los viernes ya desde que yo termino mi jornada. Y ahí al lado está mi jipeta personal, la que uso y mi camioneta, la que uso en el sur. Y yo no ando con militares, yo uso mi chofer y manejo mi vehículo. Y uso mi recurso para sostenerme en la campaña, más lo que me dé el partido. No los recursos que le entrega el partido, eso no es nuestra práctica. El presidente Danilo Medina, incluso cuando fuimos director operativo de su campaña, prohibió que ni siquiera alguien que fuera a acompañarle, que no fueran retrosos, cuando hubiese en vehículos oficiales, nada de eso. Porque este pueblo también tiene derecho a que rindamos cuenta, que hagamos las cosas bien. ¿Cómo está Gonzalo para Mayo Camacho? Gonzalo será el próximo presidente de la República, con la voluntad de Dios y el trabajo nuestro. ¿Por qué dicen? Y la exitosa obra de gobierno. ¿En primera vuelta o en segunda vuelta? Aquí no habrá segunda vuelta. No habrá segunda vuelta. Gonzalo y el PLD van a ganar en primera vuelta. Es que este país probó la obra de gobierno del PLD. Es que nosotros tenemos sembrado el país de escuelas. Es que el presidente Danilo Medina, con la visita sorpresa, ha revolucionado la producción del país. Señores, desde la Altagracia de Pedernales, desde Beuco a Alambre de Enagua, desde Tiro al Blanco de Villamella, por donde quiera tú encuentras un proyecto agropecuario estimulado en el cercado, en Batista, en Orgillo, en Cabeza de Agonracho Escondido, en el Guayabal de Neiva. Tú te encuentras con proyectos que la gente está sintiéndose estimulado. Un señor me dijo a mí, yo nunca en mi vida había contado 27 mil pesos. Digo, ¿cómo así, don Darío? De aguacates. Que vendió. Que lo vendió, pero no es que tuvo que salirlo a vender en un burro al mercado, ¿no? Que hay un comprador que va allá y lo colectan todo porque lo están exportando, lo clasifican y hasta le están enseñando cómo cortarlo. Ahora ya no es que una horqueta, ahora hay un canatico que hasta se lo llevan, un dispositivo. Y le están incluso aplicando control de calidad, los colocan. Yo vi a los pescadores de Barahona, a quien yo ayudé a arreglar sus yoles, sus cosas. Yo vi a ellos ahora descamando sus pescados y colocando en una fundita que le dicen ciplo, pero de una manera higiénica. Y lo conservan ahí en esa nevera que tú nomás sacas. O sea, la gente está en avanzar y el país no está en volver. ¿Y por qué entonces Luis Abinader dicen que es la fuerza mayoritaria en este momento de su oposición? Porque dicen que Luis Abinader está por encima del PLD. Bueno, nosotros... Y que va a haber un cambio. Eso es lo que dice... Nosotros casi nunca nos... En mi caso particular, yo no invierto mi tiempo en el que están haciendo los demás. Yo me ocupo de lo nuestro. Ese es un cambio peligroso. Sí. Lleno de desesperanza. Aventurero. Que no cree en nada. Que el pueblo ya los conoce. ¿Por qué es peligroso? Porque tú no puedes decirme a mí que están hablando de cambio cuando no están de acuerdo con nada. Con nada. Con nada. Aventurero. Sí, lleno de desesperanza. Pero hay mucha gente que han estado en el poder. Hay cada quien... Pues exactamente. Y el pueblo lo conoce. El pueblo lo conoce. Y conoce al Partido de la Liberación. Pero por qué te dicen que no creen en nada así. Si en la Cámara usted ha logrado que voten por los proyectos importantes. Ellos han votado por los proyectos. Yo he tenido que hacer una maestría ahí. ¿Cómo así? Y un par de doctorados. ¿Cómo así? Yo he tenido que hacer una maestría y un par de doctorados. Bueno, pero está bien. Pero finalmente lo ha llevado... Pero en la Cámara nosotros tenemos todo nuestro consenso aprobado. Yo le estoy hablando de las políticas generales del país. Pero ustedes son los que discuten esa política general. El Partido de la Liberación Dominicana volverá a ganar. Porque ese pueblo dominicano valora y conoce la obra del gobierno nuestro. ¿Y qué hacer con lo que están en contra de ese gobierno? Bueno, decirle que se preparen. Porque a esta altura, esos amigos, habiendo Danilo ganado con 63% todavía no lo han reconocido. ¿Qué le parece? Pero en el caso de la encuesta Gallup hoy, que es la última firma encuestadora de referente, se habla de que Luis Abinader tiene un 44% en contra de un 21%, ¿verdad? 21 y 19%. Así está estructurado Gonzalo y Lionel Fernández. Entonces, Luis Abinader apenas le faltarían 6 puntos y algo para el 50% más uno. ¿Pero no le da valor a esa encuesta? Yo le quiero reiterar que lo que son las encuestas son instrumentos científicamente valorados que yo respeto. Todas las encuestas que se hacen, yo las respeto. Yo las leo, las observo. Pero yo lo que le estoy diciendo es que el pueblo dominicano va a votar por el Partido de la Liberación Dominicana. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando para saber más o menos cuántos votos vamos a obtener en cada municipio del país. Por ejemplo, Danilza tiene 68% en polo. Danilza que ganó con 63, la alcaldesa, la alcaldía de allá. El compañero Pepe, José Ferrera en Cabral, tiene 71. Esos candidatos que usted menciona, ¿van a la reelección o son candidatos nuevos? Danilza se está reelegiendo y ahora tiene más, tiene 74. Sabín, más en Vicente Noble. Es reelección también. Es reelección. En Barahona, en Barahona, el alcalde, ¿cómo? Estavito, eso es... Estavito. Yo fui a acompañarle. Estavito tiene casi... Yo fui a acompañarle. ¿Cuántos periodos tiene Estavito ahí? ¿Cuatro, cinco? Cuatro. Yo fui a acompañarle en mano a mano. Los últimos dos apoyados por el PLD. Yo fui a acompañarle en un mano a mano en el sector de la playa. Y entonces aquello tuvo que convertirse... Nos tuvimos que subir en un jeep que tiene decapitalo y se convirtió en una marcha. Se convirtió en una marcha al mismo tiempo que el compañero Pepe, Ferreira y José del Castillo estaban en Cabral. Al mismo tiempo que Danilza estaba en Polo. Y al mismo tiempo que Sabín estaba con Ññín en Vicente Noble. Y Fefelo y Carlos García estaban en Villa Central. Y nosotros llegamos con la tropa y toda esa marcha de ciudadanos y ciudadanas a la inauguración del comando de campaña que teníamos. Y tan pronto terminamos eso, yo me fui a Pedernales. Y otros compañeros fueron a atender, Wilson Montero y Elizabeth Mato fueron a Paraíso y a Bauruco. Así están las cosas. Nosotros estamos ubicando para saber dónde quiera que están los votos nuestros. Caminero, ah, pero Caminero no ha venido a votar. Te llamamos. Caminero, porque tenemos tus datos y ya te hemos contratado y tú no has... Pero todos los partidos tienen ese padrón inteligente. No, yo no sé de los otros partidos. Ese es el programa 360 que usted tiene. Esa es la plataforma 360. Yo no sé de los demás. Este ciudadano que está aquí, cuando gané la presidencia de la ADP, que nadie más ha alcanzado esa votación. Al que más cerca me quedó, yo le llevé 15 mil votos. Yo fui sabiendo cuántos votos iba a alcanzar, más o menos. Porque nosotros hicimos un contacto previo a eso. ¿Se está usando algo similar con el PLD ahora? No, ya eso es viejo. En el PLD no esto hace tiempo. ¿Y la plataforma 360? Así es. ¿Qué es? Ah, eso es que cada compañero tiene una cantidad de... De votantes. De votantes asignados, cada quien tiene que contratar 20. Y vamos a chequear. ¿Y qué ese día tiene que votar? Por ejemplo, yo tengo mi control. Ahorita yo tengo mi clave. Acceso a mi celular. Yo rápidamente sé... ¿Quién votó? Enrique Rí, ¿cómo están las cosas hoy en Cabral? ¿Cómo va en Polo? ¿Cómo va en Vicente Noble? ¿Cómo estás aquí? ¿Se es supervisor? Sí, porque es automático. ¿Y eso no lo tiene la oposición? Yo no sé... Es que yo no me ocupo mucho de la oposición. Yo me ocupo de nosotros. Mire, ¿y cómo... Yo no invierto mi tiempo en que... No, no, yo ocupo... Tengo mi tiempo en hacer lo que me toca. Hay muchas cosas positivas que usted resalta del PLD, de que el pueblo quiere seguir con el PLD. Pero entonces, ¿cómo usted responde a lo negativo? A la delincuencia, a la corrupción, a la impunidad, a la desigualdad, a la falta de empleo, al tema de políticas sociales para temas puntuales. Al cansancio. Exacto. ¿Cómo usted le responde al pueblo que es un porcentaje importante, el que no va a votar, o el que todavía no se vincula a ningún partido ni a ningún candidato, ¿cómo usted le dice que debe seguir el PLD y por qué? Una evaluación sin emotividad, sin mezquindad. Tiene que concluir en que es el Partido de la Liberación Dominicana el que ha establecido las políticas y las normas para reducir aquí la corrupción. Aquí las sesiones de la Cámara de Diputados se hacen en línea y todos los procedimientos de la Cámara de Diputados se siguen mediante concursos y se hacen a través de la plataforma bancaria. Los concursos para las obras, aquí se acabó el que Dicatista estén haciendo una obra porque eres primo el senador, se acabó eso. Es un concurso. Fue el presidente Danilo Medina el que tablazó aquí la ventanilla única. Fue el presidente Danilo Medina el que prohibió con un decreto que ningún funcionario comprometa obras y servicios si no tiene la apropiación presupuestaria. Y por eso los suplidores ahora le piden su RNC y te preguntan si está al día con los impuestos. Y el funcionario no puede autorizar un servicio si no tiene la apropiación presupuestaria, si no está consignado. Eso se acabó aquí. Sí, bueno, inseguridad siempre hay y no la hay en los países desarrollados. Pero ¿y la impunidad? Lo que pasa es que aquí antes no se contaba eso, ahora se cuenta. Sí, pero ¿y la impunidad entonces? Yo no creo que aquí se esté con ese preso de impunidad porque si tú tienes alguna duda sobre mi comportamiento, lo que tienes que someterme y vamos al debido proceso. Yomaira acaba de dar un ejemplo. Yomaira acaba de dar un ejemplo. Con el periodista. Ah, pero claro, aquí hay que acabar el que usted crea que tiene patente para acabar con los demás. En mi caso particular, que lo quiero poner, para no ponernos, a mí se me quiso venir. Un momentico, mira quién está mi declaración jurada. Con tiempo. Que la hice a tiempo. Ah, bueno, que saltaron. Bueno, no, mi documento es a tiempo. Que lo hice a tiempo. Bueno, yo tengo que rendir cuenta. Ustedes tienen derecho a preguntarme. Sí. Ah, bueno, yo le invito. Como pasó el 20 de enero, había un puente en la cámara. Yo me fui a Moca y trabajé el 21. En unos procesos que yo tengo ya de crianza de animales. Y yo entonces fui a... ¿Y usted tan rico como dicen? Bueno, yo lo que hago es que trabajo mucho. Pero ustedes dicen que es multimillonario. Eso quisiera yo ser. Sí. Lo que pasa es que yo no he ganado esos sumos de dinero. Lo que yo tengo me lo he ganado. Lo que tengo. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes. Los invito el viernes. Ah, bien, bien. Y después los invito el otro fin de semana para que nos acompañe. Para ahora. Tú manejas Barahona. Barahona, Pedernal, Independencia y Baruco. A las cuatro provincias de su... Así es. Y están al día de su... Vamos a pasar balance después del 16. A ver si van a llegar. Bueno, muchísimas gracias a Radamés Camacho, presidente de la Cámara de Diputados. Y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Tiene su trabajo ya en cuatro provincias profundas del sur. Ustedes, amigos televidentes, nos vemos mañana aquí a las seis de la mañana en una nueva jornada de matinal. Mantenga la sintonía con el grupo de medios Telemicro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!